Un 2020 y un 2021 de mucho trabajo y coordinación es el que enfrentan los comités municipales de emergencia. Un ejemplo es el de Pérez Celedón, que en este momento tiene que atender tres situaciones al mismo tiempo y todas con mucha importancia. Con el tema de la atención de la pandemia, bueno, seguimos tratando o atendiendo la población que se encuentra con órdenes sanitarias y que no tienen una red de apoyo, ahí nosotros seguimos trabajando, analizando los casos para poder hacerles llegar los suministros para que puedan por lo menos permanecer durante ese tiempo de aislamiento. También, pues, obviamente ahorita estamos en una coordinación bastante importante con el tema de la vacunación, que tenemos un equipo de diferentes instituciones. La temporada de lluvias y afectaciones que se presentan en el Valle del General también están dentro de las tareas que tienen que atender en el Comité Municipal de Emergencia. Y, pues, paralelamente tenemos que trabajar con la parte de la atención de emergencias de desastres naturales y que ahí estamos en pie, pues, gracias a Dios, pues, hemos podido coordinar y hemos podido sobrellevar las cosas, agradecerles a todas las instituciones y también a la población en las comunidades que, pues, ahí están aportando. Un trabajo de coordinación exigente que en este momento tiene atención para varios frentes.